El Instituto Nacional Electoral inició el reparto de los paquetes para la elección del próximo 5 de junio de quienes conformarán la asamblea que redactará la Constitución de la Ciudad de México. 8.266.931 son las boletas que serán distribuidas hacia los 27 distritos electorales de la capital del país. Contienen los emblemas de los nueve partidos políticos con registro, así como los nombres de 21 candidatos independientes que buscarán ser parte de los 60 diputados constituyentes. El director de Estadística y Documentación Electoral del INE, Gerardo Martínez, dio el banderazo de salida a los 13 camiones y cuatro camionetas que transportaran el material electoral. Comentó que mamparas y otro material de apoyo para la elección ya fue distribuido en las oficinas de los 27 consejos distritales. Con información de Luis Carlos Rodríguez y Erick Gómez e imágenes de José Luis Leone. Notimex.